O sea, ¿reformaron los estatutos para permitir la reelección? Así es. ¿Así? Se puede ampliar. Hasta la puerta. O ampliación del periodo. Reelección. Hasta ocho años. Tres periodos de cuatro años. Entonces son doce. Ah, pueden dos más. ¿Y qué más hubo? No, entre eso también puede, lo faculta para designar a los coordinadores parlamentarios del Congreso Federal y a los congresos estatales. O sea, ¿puede el presidente de este partido designar al dirigente en la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores? Y en los congresos estatales también. Y en los congresos estatales. O sea, él decide si quiere. Pero eso... Eso fue ayer. Eso fue ayer, sí, en una asamblea al interior del partido. Y también negaron el neoliberalismo, los estados de su ideología y se declararon socialdemócratas. El PRI así lo negó en la existación del neoliberalismo y se declararon socialdemócratas. Incluso manejaron que el PRI es el pueblo vuelto partido. Bueno.